Empezamos la conferencia de hoy, tema que me gusta mucho a mí personalmente. Tenemos como dos tendencias, la literatura rusa de la época de plata y la literatura inglesa. Hoy vamos a escuchar la primera conferencia sobre la literatura inglesa y hablaremos de la narrativa femenina inglesa. Vamos a empezar desde el término. ¿Por qué lo llamamos prosa o narrativa femenina? Es una tradición, la tradición británica nos dice que es la prosa o la narrativa que es inventada por la mujer. No se trata de personajes femeninos, sino de autoras. Hasta el siglo XIX, mujer autora no existió. En Gran Bretaña apareció en el siglo XIX, en Rusia un poco más tarde. Y hay mucha bibliografía, una gran bibliografía sobre el feminismo. Pero es difícil comparar las tradiciones rusa, española, británica. Se puede hacerlo, pero no es fácil. Pero hoy nos enfocaremos en la narrativa británica y ver cómo se desarrolla esta tendencia. Vamos a hablar de la tradición y las innovaciones. Los momentos más importantes en este tema quizás van a ser más claros si comparamos a dos escritoras, Silvia Plath y Carol Ann Duffy. Silvia Plath es una autora quizás trágica, triste, habla de suicidio. Carol Ann Duffy ya es escritora profesional. Ella va a escribir, componer versos y panfletos y dedicarlos a la reina. Y aquí podemos apreciar el movimiento desde la tristeza, desde la prohibición de sentir lo que sientes, hacia el profesionalismo. Carol Ann Duffy gana con su escritura y no solo habla de sus emociones, sino también de sus ideas. Por ejemplo, Silvia Plath escribe, Yo odiaba a los hombres porque yo los necesitaba. Los odiaba por su actitud, por pensar que la mujer siempre tiene que ser fiel y el hombre puede hacer lo que quiere. Y aquí vemos muy claramente que la mujer está inhibida, está limitada. Ella es americana, es de origen alemán, estudia en Cambridge. Ella es muy influida por Virginia Woolf y tenía diferentes trastornos nerviosos. Estas son quizás las facetas del carácter de Silvia Plath. La poesía también es trágica. Dice, Dios, ¿qué es lo que no está bien conmigo? Estas bocas muertas tienen que abrirse gritando en un bosque helado, en un alba. Y Carol Ann Duffy es absolutamente diferente. Ella ya pertenece a la segunda ola de feminismo. Nació en Escocia. Ella recibía subvenciones. Ella ganaba con escribir libros. Pero si miramos desde la perspectiva histórica y vemos a las autoras en la historia de Gran Bretaña, destacaremos a Mary Shelley. Ella nació en 1797 y murió en 1851. Es una autora muy importante. Escribió el famoso libro Frankenstein, basado en la leyenda sobre el golem. El argumento lo vemos también en otros autores. Geyne escribió sobre Golem y Goffman también. Y Mary Shelley escribe Frankenstein teniendo casi, bueno, 20 años. Menos de 20 años. Y lo muestra Byron. Y Byron se queda fascinado. El tema es de un ser inventado por un estudioso. Y este ser empieza a destruirlo todo. La figura del golem viene de la tradición judaica del Viejo Testamento. Golem, que es creado por un sabio y crea a un hombre de barro, pero este hombre no tiene alma. Esto es como la clonación, que no está prohibida a propósito en Inglaterra. Y es un tema peligroso. Un hombre puede crear un ser casi vivo. Y la novela fascina al público. El marido de Mary Shelley es Percy Shelley. Mary Shelley es su segunda mujer. La primera mujer de Percy Shelley se tira por la ventana cuando se entera de que su marido se ha enamorado de otra. Y este ambiente, los amigos de Percy Shelley, formado por Byron, Coleridge. Algo entre amistad e inamistad. Muchos versos se componían bajo los efectos del opio. La escuela del lago. Aquí viene Byron, Walter Scott. En Inglaterra, la gente come mucho menos que en Alemania. Y él de noche va al pub para comer. Todo esto está en las memorias de estos poetas. Mary Shelley era una figura interesante. Ella tenía miedo de tener hijos. Y luego, las escritoras a veces toman sus obras como referente. Y ella también era muy fuerte como figura. Un personaje interesante. Así que este libro luego tiene influencia en toda la literatura inglesa y no solo inglesa. Y luego, vemos aquí la compañía de Byron, Percy Shelley, John Polidori. Y ellos inventaron el tema de escribir relatos de terror. Y por eso Mary Shelley escribe su Frankenstein. Aquí vemos el poema de Coleridge, llamado Kublaján, un sueño. Y es traducido al ruso por Constantin Balmont. El tema del poema es el demonio. Y Coleridge lo escribe con mucha pasión. Tiene mucho efecto. Byron le ayuda a Coleridge a publicar este poema. Y les quiero mostrar un fragmento de una película donde se cita el poema de Coleridge. La época es masculina. Conocido y popular en Inglaterra. Pues esta época sigue. El siglo XIX para Inglaterra es la época victoriana. Época relacionada con la reina Victoria. Y también es época del doble estándar. Por otro lado, es el auge de la ciencia. Son exposiciones que la reina Victoria organiza en el Guide Park. Es la época también de la prevalencia de la razón. Aparecen autoras. Aparecen las hermanas Bronté. Estas hermanas escritoras se criticaban mucho. En Rusia, en la tradición rusa, la novela Jane Eyre de Charlotte Bronté es algo muy clásico. Para Inglaterra, en cambio, quizás son figuras odiosas incluso. Y el aporte de las hermanas Bronté en la literatura se criticó mucho. La hermana de Charlotte, Emily Bronté, escribe su gran novela Cumbres Borrascosas sobre las pasiones, la imposibilidad de amar. Pero es muy importante que en este caso la autora escribe con su propio nombre, no con un seudónimo. Las Cumbres Borrascosas de Emily Bronté se pone en escena con protagonistas, con personajes adolescentes, porque es una novela sobre la pasión. Es una historia enternecedora con esta lluvia tan timbre. Yo estudié en Inglaterra y cuando veo estas imágenes, siempre quiero volver. Pero aquí hay mucho dolor. Hay dos fincas, dos casas, dos familias. Enamoramiento, prohibición, etcétera. Y luego, en las pasiones, muere la gente. Y la novela Genère de Charlotte Bronté es mucho más conocida aquí. Es el amor feliz, un amor difícil, pero feliz. Luego viene otra etapa, la hermandad de pre-Rafaelitas, entre el siglo XIX y XX. Y aparecen artistas, poetas que rompen la tradición. Con sus ideas, ellos vuelven a la época de Rafael, antes de Rafael. Es Cristina Rossetti, Elizabeth Browning, Dante, Gabriel Rossetti, George Eliot. Ellos crean su tradición que tiene que ver con la época de Rafael. Por ejemplo, vemos aquí a Ofelia de Millet. Ofelia está a punto de morir. Pero es muy típico de los pre-Rafaelitas. Ellos rompen el canon y establecen sus nuevas normas. Y también en la pintura se reflejan sus ideas y su estilo. Cristina Rossetti es la hermana de Dante Gabriel Rossetti. Y en sus comentarios del año 1895, Gabriel dice sobre su hermana. Ella es la mejor poeta desde la época de Mrs. Browning, si no desde el punto de vista intelectual, pero sí en el arte. Es una opinión de su hermano. Bueno, dice, escribe bien. No sé si es inteligente, pero sí que escribe bien. Así que a finales del siglo XIX, aunque la mujer aparece como autora, no lo tiene tan fácil. Y aparecen también en esta época, aparece la novela gótica. Elementos de este tipo de novela los vemos en Jane Eyre, en las cumbres borrascosas. Aparece Thomas Hardy, un típico autor del siglo XIX. Y en su obra, en sus novelas, vemos tendencias súper típicas. Y luego, Selinger, que escribe durante la Segunda Guerra Mundial y después, pues el protagonista de Selinger admira la protagonista de Thomas Hardy. Dice, no voy a llamar a Mohamed ni a otros, sino voy a llamar a Thomas Hardy porque me gusta mucho su heroína. Y hay que decir que Selinger, el personaje de Selinger, es un adolescente que está aburrido, que no sabe dónde ir. Y lo que le gusta, le gusta a Eustacia Vey, la mujer demoníaca de la novela de Thomas Hardy, El retorno a la patria. Y este tipo de personaje va a peregrinar luego por diferentes novelas, igual que Ana Karenina de Lef Tolstoy. Va a ser una figura referente, apasionada. Este tipo de pasiones solo las hubo en el siglo XIX. Luego hay una novela interesante, una vuelta de tuerca de Henry James, Henry James, un autor inglés y americano. Y también la protagonista está loca, ve visiones, sueños. Y esto nos muestra que además de que aparecen las mujeres autoras, aparecen también personajes femeninos que quieren amar, que es apasionadas, y prácticamente en todas las novelas de la época aparecen este tipo de heroínas. Para nosotros, este tipo de heroína es Ana Karenina, una mujer que ama, que se entrega a su pasión, a una pasión imposible. Así que no solo vemos a la mujer autora, sino también es el tipo de personajes de estas mujeres. Voy a mostrar un pequeño fragmento de la película que me gusta mucho, basado en Ana Karenina, en Lef Tolstoy. Y creo que Kira Knightley interpretó muy bien a esta mujer. Y en Kira Knightley está todo lo que trataban de hacer en otras versiones de Ana Karenina. Y creo que el enfoque ha sido bastante delicado, porque cuando hablan de Ana Karenina solo como una mujer enamorada, y parece que todas las mujeres pueden enamorarse, dejar a su marido y morir. Pero aquí el personaje es más amplia. Así que recomiendo esta película. No, 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 no. Y en esta película se muestran mucho las manos y los brazos. ¿Por qué estoy mencionando a Ana Karenina? Porque hay un enfoque muy importante de cómo ve el siglo XX a esta heroína apasionada del siglo XIX. Por ejemplo, John Fawes, un clásico británico del siglo XX, escribe una de sus novelas llamándola Mujer del Teniente Francés. La novela está llena de nostalgia por la Inglaterra victoriana. Fawes es un postmodernista, pero en este libro él nos dice qué pena que nos haya dejado esta heroína apasionada. La protagonista en la película la hace Meryl Streep, la protagonista que se llama Sara, es una heroína victoriana. Y hay una visión como de doble capa la Inglaterra victoriana real y cómo los contemporáneos del autor recuerdan o imaginan la Inglaterra victoriana. Y vemos cómo el protagonista va hacia el mar junto con su novia y empieza la tempestad. Y él de repente ve a una mujer con capucha contemplando el mar. Y cuando ella se da la vuelta, él se da cuenta de que hay algo raro en su mirada y quiere salvarla. Y entonces pregunta a su novia sobre esta mujer y su novia le cuenta que esta mujer es la ex, bueno, la novia, la mujer del Teniente Francés que la dejó. Pero ella va cada día a la orilla y espera a su amado. Y luego el protagonista se acerca a esta mujer interpretada por Meryl Streep. Pero lo interesante es que cuando él deja a su novia y quiere seguir a Sara, resulta que nunca hubo ningún teniente francés y Sara lo inventó todo para atraer su atención. Y luego Sara desaparece del hotel donde ellos se alojan y el protagonista la sigue buscando. Una novela muy típica para mostrar esta imagen de mujer demoníaca. Genry James, una vuelta de tuerca, los personajes son el máster, Mrs. Gross, los niños, Mils y Flora, a los sobrinos del dueño y unas cuantas figuras más. Pero la novela se escribía primero como una novela gótica. Pero luego, en los años 60, no, incluso antes, en los años 30, surgió la idea de que este libro es sobre la locura. Es también algo bastante típico. Hay muchas heroínas, muchas protagonistas locas en la literatura inglesa. En esta novela, todo el argumento es el cuento de la maestra de los niños. Pero luego nos damos cuenta de que quizás lo que ella cuenta lo inventó. Y cuenta cosas horrorosas sobre otros personajes. Y el siglo XIX está lleno de la idea de la locura de la mujer. En el año 1934 aparece un artículo sobre esta novela donde él habla del argumento desde el enfoque psicoanalítico. Él dice que la protagonista tiene alucinaciones, que está enamorada. Y es como una historia de una mujer enferma en vez de ser una novela gótica. El siglo XIX es la época cuando la gente no ríe. Aparece una figura trágica, la poetisa, la poeta americana, Emily Dickinson, amada por muchos. Ella escribe, compone poemas parecidos a los salmos. Por ejemplo, Es un poema sobre los pobres y sobre los que mandan en este mundo. La vida y la muerte son gigantes. Ellos callan. Y los mecanismos más pequeños funcionan cada uno a su manera. Otro poema suyo que me gusta mucho. Dice que la separación es lo que nosotros conocemos. Y dice, incluso si no hay esperanza, no quites el último chance. Dickinson es una figura trágica. Ella compone versos y no puede publicarlos. Y para un autor es muy importante que lo lean y que alguien necesite leer sus versos. Ella no está nada segura de sí misma. Y en un momento, el redactor de la revista americana Atlantic Monthly, Thomas Higgins, invita a nuevos autores a publicarse en su revista. Ella le dirige una carta y ellos están en correspondencia durante 22 años. Y él prohíbe a Emily Dickinson publicar sus versos. Solo ocho poemas suyos fueron publicados. Pero cuando ella muere, él sí que publica todo su poemario. Y de repente ella se hace famosa después de la muerte. Y hasta ahora muchos conocen sus versos. Su vida fue dura. Ella escribe sobre la muerte, el amor, la inmortalidad. Ella está bajo influencia de Emerson y la influencia se nota en su estilo, en el ritmo, en este parecido a los salmos. Perdonen, ahora voy a poner otra vez la presentación. Y ella causa una gran impresión en sus lectores. Y ella se enamora de un hombre casado, sufre y escribe mucho sin publicar. Es una poetisa importantísima para la historia de la literatura anglosajona. Y otro nombre es Virginia Woolf, súper conocida, es inicios del siglo XX. Ella escribe muchas novelas, entre ellas Al Faro y La Habitación de Jacob. Y ella muestra que en la literatura no es tan importante contar los sucesos, sino transmitir este flujo de la vida interior. Y es así llamada, la así llamada próstata de acuarela, o como flujo de la conciencia. Virginia Woolf tiene una narrativa muy femenina, con un gran colorido, con muchos detalles. Es modernismo inglés. Y hay una película maravillosa, Las horas, donde Nicole Kidman interpreta a Virginia Woolf. Voy a mostrarles un fragmento. Esta frase, Yo voy a comprar las flores yo misma. Y hay mucho subtexto. Hay diferentes situaciones. ¿Por qué la mujer se compra las flores? Por querer la vida. Son tres historias de las mujeres. Y Mrs. Dowie es una novela también conocida de Virginia Woolf. Yo voy a citar unos fragmentos de su novela, La Habitación de Jacob. Cita un fragmento para mostrar lo sensual que es su narrativa. Y ahora ya estamos llegando a la crítica feminista. Porque primero hablábamos de las escritoras, de las autoras. Y ahora veremos la crítica. Aparecen los nombres de Simona de Beauvoir, de Betty Friedan, feminista americana. Mary Ellman, que escribió Pensando en las mujeres. Kate Millet, La política sexual. Germaine Greer, Mujer eunuco. Todo esto son trabajos que buscan explicar qué es el feminismo. En los años 60 viene ya la segunda ola de feminismo. Y hay un trabajo muy importante de Gilbert y Gubar llamado La loca del desván. Y allí tienen alusiones a Jane Eyre y a Virginia Woolf. Porque Virginia Woolf dice en una de sus obras que cada una tiene que tener un desván donde encerrarse. Y en la novela Jane Eyre recuerdan que la primera mujer del protagonista, del Mr. Rochester, vivía en el desván encerrada porque estaba loca y luego encendió la casa y se murió. Y en su trabajo, Gilbert y Gubar escriben sobre el problema de la escritura femenina de la autora del siglo XIX, que tenía que describir solo el carácter femenino o como muy bueno o como muy malo, como ángel o como demonio. Luego llega el trabajo de Camila Paya, que habla de las caretas de la sexualidad, arte y decadencia, desde Nefertiti hasta Emily Dickinson. Es un artículo que se publica en el año 90. Un conocido post estructuralista, Jean Derrida, escribe sobre la escritura femenina. Y él, en su trabajo sobre Nietzsche, dice que la oposición entre lo activo y lo reactivo sobre lo activo masculino y lo pasivo femenino, en realidad no existe. Otra autora, Judith Fetterley, escribiendo sobre el autor americano Washington Irving, dice, ¿por qué hay que posicionar a la mujer en la novela en un papel que no le gusta? Por ejemplo, las mujeres no siempre quieren a los don Juanes. ¿Por qué hay que adjuntar a los papeles no idóneos a los personajes? Y la tradición no nos tiene que dictar lo que nos tiene que gustar o lo que no. Tengo una colega compositora y ella ha compuesto una obra llamada Lo duro de un gesto sentimental, donde dice que el sentimentalismo no siempre es suave, no siempre es tierno, no siempre es agradable. Luego hay un artículo de Showalter en su libro Hacia el problema de la poética feminista. Ella dice que primero las mujeres querían igualarse. Y es la etapa que ella llama femenina. Y luego llega otra etapa que ella llama feminista, cuando la mujer quería oponerse a los hombres, discutir con los hombres. Pero en los años 20 llega la fase o la etapa naturalmente femenina, cuando la mujer ya no quiere igualarse, no quiere imitar, no quiere protestar, simplemente quiere conocer a sí misma y escribir lo que ella quiere. Ella es diferente y su narrativa va a ser tal como ella la quiere ver. Por ejemplo, Iris Murdoch es una escritora británica conocida. Es profesora también de la Universidad de Oxford. Ella escribió sobre Sartre, sobre los existencialistas. Cuando yo estudié en Inglaterra, yo conocí a un hombre que salía en su época con Iris Murdoch. Ella, cuando era joven, era muy activa, muy atractiva, salía con muchos chicos. Y voy a mostrarles un pequeño fragmento sobre la vida en Oxford. Bueno, no, no, no importa lo que me cuelga, me siento dejado. ¿No soy una parte, una parte pequeña de tu vida? Estabas muy gallante. Muy estúpido. No, John. Para Iris Murdoch, que ha escrito muchas novelas, 26 o 28, Pero su vida no es menos interesante. Ella es inteligente, libre, Oxford la adora. Ella se casa con John Baleel, un autor no tan conocido y profesor de literatura inglesa. Y cuando ella al final pierde la memoria, él publica dos libros donde él cuenta sobre todas sus debilidades, sobre todos sus novios, sobre sus pasiones. En Inglaterra, en realidad, la actitud hacia su marido no es tan buena por publicar estos dos libros. Pero la película cuyo fragmento ustedes han visto es basada en estos libros, justamente. Iris Murdoch decía que la única libertad que podemos tener es la libertad de nuestra mente. Pero al final de su vida, ella pierde la memoria. Y a pesar de todo, sus libros son muy populares hasta ahora. Y una de sus novelas, El príncipe negro, tiene alusiones al Hamlet, de Shakespeare. Y en la tradición postmodernista, ella muestra el juego de sus protagonistas muy parecido al de Hamlet. Son años 70 del siglo XX, el auge de la libertad y el deseo de mostrar todo lo que puede la naturaleza humana, las relaciones humanas. Y en esta novela, El príncipe negro, se muestra el amor de una chica joven con un amigo de su padre. Y en el argumento vemos todos los triángulos de sentimientos que están presentes en el Hamlet. Es una novela maravillosa, se la recomiendo. Y además es muy típica para la época de libertad del intelecto. Ella es escritora, es filósofa, es profesora, es una novela intelectual. Otra escritora, Janet Winterson, es feminista radical, el género de sus personajes no siempre está claro. Pero ella tiene capacidad de formar sinestesias. Voy a leerles un fragmento de una de sus novelas sobre la ciudad de Londres. La historia de la historia de la ciudad de Londres. Su primera novela cuenta sobre la vida de una familia católica, sobre una chica que se enamora de otra chica. Y el libro tuvo una gran resonancia. También escribió la novela llamada Escritura sobre el cuerpo. Y es muy típico para ella, para Winterson, mostrar un personaje que tiene muchísimas relaciones. Y luego, de repente, encuentra su gran amor. Pero está escrito con mucha sinceridad. Y además, aquí hay una protesta, un reto al evangelio. La escritura sobre el cuerpo habla de la sexualidad femenina y el amor que ella describe se está encendiendo en el texto. Y la protagonista muere y Winterson describe en detalle su cuerpo muerto. En realidad, es un poco terrible leer este texto. Hay otro libro conocido, y hay que decir que Winterson era muy popular en Gran Bretaña. Cuando ella era invitada a reuniones, se congregaba mucha gente. Y otro libro suyo era, se llamaba Novela Pasión. Allí está el tema de Napoleón y el tema de amor. Y está escrito con un estilo absolutamente poético. Y una novela que me impresionó mucho, es el libro de la Fuerza. La protagonista de esta novela busca a una pareja en Internet, y hay diálogos que no nos dicen directamente con quién ella se encuentra. Y las características son muy cortas, muy escuetas, pero se crean imágenes vistosas. Alguien le pregunta, ¿de qué escribe usted? Sobre la pasión, sobre el deseo, sobre las fronteras. Y le preguntan, ¿y puede escribir sobre algo más? Pues no. Y cuando la lees, sientes cierto escalofrío. Su última novela se llama La historia de amor, de Frankenstein. Pero cambia el nombre de Frankenstein por Frankis con doble S. Stein. Y tiene alusión a la famosa feminista Stein, que tenía su grupo en París. Juega con las palabras. También está en este hombre, la raíz, Kiss Frankis Stein, Kiss es beso. Habla también de la mujer autora. Y ella estudia el tema feminista desde diferentes puntos de vista. Y luego está el personaje, el cirujano, que hace operaciones muy atrevidas. Y hubo diferentes críticas, tanto positivas como negativas, sobre esta novela. Pero el tema del género ahora es muy actual. Ella lo estudia y se pregunta si tenemos derecho de luchar con las leyes naturales. Pero esta novela, Frankenstein, no tiene nada de tierno. Es horrorosa. Pero parece que en sus novelas ella grita, grita sobre el amor. Yo la critico por un lado, pero por otro lado, me admira su forma de escribir. Cito un fragmento. Se abren y se cierran las puertas. Y nosotros sentimos cómo se mueve, cómo va el tren. Otra autora muy popular también, Angela Carter. No es feminista. Es representante del realismo mágico inglés. Sus novelas como La habitación sangrienta o Los niños inteligentes. Y ella cambia la frase de Oscar Wilde. Wilde decía que todas las mujeres terminan pareciéndose a sus madres. Y aquí está su tragedia. Ningún hombre nunca parece a su madre. Y también es su tragedia. Pero ella dice, no, la tragedia de la mujer consiste en que ella en un momento empieza a ser parecida a su feminidad. ¿Y cuál es entonces la tragedia de un hombre? Porque el hombre nunca es parecido a su esencia masculina. La novela, la novela, la cámara, la habitación sangrienta es como la historia de la barba azul. Es una historia de horror, como las películas de Hitchcock. Y es una tendencia nueva y popular para la literatura inglesa. Luego está el grupo de la literatura postcolonial que llega después del feminismo y dice que hay que volver a los valores. Para Gran Bretaña, este tipo de literatura es muy importante. Es la literatura que habla de las ex colonias inglesas de la India, del Nepal, de Australia, de los territorios que en algún momento estuvieron bajo la influencia inglesa. Pero ahora los ingleses van a estos países y crean nueva literatura. Por ejemplo, Jean Ries, de origen dominicana, escribió su novela llamada El amplio mar de los sargazos. Y Jean Ries decidió escribir una novela sobre la primera mujer de Mr. Rochester, de la novela Jean Ries. Y ella inventa la historia de esta mujer, Berta, de origen criollo. Y ella inventa su vida. Es una historia bonita, llamada El amplio mar de los sargazos. Recordamos que en Charlotte Branté era una figura horrorosa que incendió la casa y casi mató a todos los habitantes. Entonces, la literatura poscolonial tiene a sus teoréticos. Por ejemplo, Edward Said habla del orientalismo. Es un artículo donde él critica a Joseph Conrad, que describe Congo. Pero Edward Said dice, ¿qué puede él saber de Congo si él llega al país en un gran barco, lujoso? Puedes hablar de Congo si conoces las tribus de Congo. Entonces, él distingue la literatura de estos países y la literatura pseudo-colonial. Aparece la figura de Salman Rushdie, que cuenta sobre el Real Oriente y no el Oriente inventado por el Occidente. Pero en la literatura poscolonial también hay sus etapas. La etapa cuando la colonia lucha, la etapa de la formalización de la identidad de la ex-colonia. Y cualquier habitante de una poscolonia muchas veces quiere parecer al antiguo colono, al hombre occidental. Es decir, por un lado quiero arraigarme en mi terreno, pero por otro lado quiero imitar la cultura que me ha colonizado. Incluso el paciente inglés de Michael Ondaatje pertenece a la literatura poscolonial y hay una maravillosa película. Se habla de la mezcla de identidades. El protagonista es húngaro, él traiciona a los ingleses y llega el momento de la rotura de la identidad. Porque la nacionalidad, la identidad nacional no es un concepto fácil. O por ejemplo, Kazuo Ishikuro, que se llama Remains of the Day, lo que queda del día, es un autor japonés que escribe sobre Inglaterra. Él está fascinado con Inglaterra y él adora el país quizás más que un inglés y nota los detalles que ya notan sus contemporáneos ingleses. Otro teorítico, Spivak, en sus artículos habla del Instituto de la Sororidad Global. Muchas veces las mujeres no se apoyan entre sí. A veces las mujeres no quieren leer sobre las mujeres. Ella también destruye los estereotipos. Otra autora que me gusta mucho, Zaji Smith, que escribió la novela Dientes Blancos. Su madre ha venido de Jamaica. Y ella es una autora muy positiva. Es muy típica de literatura poscolonial. Sus personajes son de identidad mezclada, mestiza. Está, por ejemplo, Samad, cuyo abuelo participó en la sublevación de los sipais. Esta sublevación fue deprimida, fue aplastada y la reina dijo luego que la India es el mejor diamante de la corona inglesa. Y otro personaje, Archie, está viviendo una transformación emocional porque él se salvó del genocidio y encontró a su futura mujer y la madre de su novia lo presentaron a los ingleses colonizadores. Y la autora dice que en realidad hay una confusión emocional entre los personajes porque todos son diferentes. Hay ingleses, hay hindúes, hay identidades híbridas. Otros personajes incluso degradan hasta ser nacionalistas. Y es un caldero donde bullen las emociones. Se puede compararlo con la literatura portuguesa y brasileña. Bueno, cualquier relación entre una colonia y los colonizadores. Cuando estuve en la India, yo vi los museos, las memorias de cómo los británicos reprimían a los hindúes, pero también está la relación de afecto hacia sus ex colonizadores. Hay un episodio en la novela sobre el tornado de 1987 y uno de los personajes estaba viendo el BBC, la tele, y decía que no quería ir a salvarse porque por la tele, Mr. Fish le decía que todo estaba bajo control y todo estaba ok. Y si lo dice la BBC, entonces es verdad. Y a pesar de todas las penas que vivieron los indios, los hindúes, siguen teniendo respeto por los británicos en muchos ámbitos. Así surge la así llamada paradoja de Zenón sobre Aquiles y la tortuga. Y así los protagonistas de la literatura postcolonial corren hacia el pasado solo para describir y entenderlo de mejor manera. Y en la novela está la historia de los nazis, el tema de la memoria y un final postestructuralista. Todo para mostrar que todos estamos relacionados con otros y hay mucha hibridización. Pero la prosa femenina de Gran Bretaña también tiene la posición de lo global y lo local. global para toda Gran Bretaña y luego las literaturas escocesa, irlandesa, las literaturas locales. Carolyn Duffy, que yo mencioné en el principio, ella tiene ideas de la otra identidad. En su novela Evangelios femeninos, ella describe muy mal su escuela, su colegio. Se cita un fragmento. Y recuerda que la escuela era horrorosa porque la tradición inglesa de los colegios particulares donde se prohibía todo, hasta respirar, se prohibía actuar, se prohibía amar, etcétera, etcétera. Es una protesta muy viva contra los estereotipos y sobre las bonitas palabras sobre la escuela. Otra autora escocesa es Jenny Fagan. En su novela Panopticum, ella cuenta la historia de un adolescente, Anais, que nació en un hospital psiquiátrico. Y aquí estudia cómo, qué pasa con la persona que siempre está bajo control, siempre está como encerrada. Y Jenny Fagan, ella usa la lengua galesa para mostrar que pertenece a la tradición escocesa. Y los dialectos en Inglaterra juegan un papel muy importante y esto atrae a los lectores. Entonces, cito, dice la protagonista, yo soy un experimento, siempre he sido así. Siempre me están vigilando, no solo en el colegio, no solo en el trabajo, por todas partes. Otro clásico de la prosa, de la narrativa escocesa, Welch, que escribió la novela Trainspotting, es decir, La aguja, habla de un drogadicto y hay una película basada en su novela. Otra autora conocida, Kate Clanchy, también escocesa, ella escribe la novela titulada ¿Qué es lo que ella hace aquí? Y habla de las mujeres de diferentes capas sociales. Una refugiada de Kosovo, Antígona, y luego otra mujer de otra capa social. Allí no hay amistad, no hay amor, pero está estudiando los enfoques sociales. Escocia es una región muy peculiar. Allí aparece la figura de María Stuart y la reina Isabel, la reina virgen. Y María Stuart era su mujer, que fue ejecutada por Isabel. Aquí he puesto unas fotos de Edimburgo, en la casa de Walter Scott, el lugar donde María Stuart, que había envenenado a uno de sus maridos, ella tuvo encuentros con James Hepburn, cuarto conde de Boswell, en este castillo. Y María Stuart es muy popular, era una mujer bellísima. Fue cantada por Brodsky y por Schiller. El envenenamiento de uno de sus maridos no fue probado. Este tema es muy popular en Inglaterra y las relaciones entre Escocia e Inglaterra tiene mucha repercusión en la literatura, en el cine, en el teatro. Escocia, además, tiene sus tradiciones mágicas. Y aquí hablo de la novela Pequeña Bretaña, donde los escoceses posicionan su región como país adivinanza. Irlanda, mientras tanto, es otra tendencia, otro tema. Siempre aparece en la literatura el tema del catolicismo. Entre los católicos tenemos a James Joyce, a Janet Winterson en Estados Unidos, John Kennedy, a Scarlett O'Hara. Los católicos representan la tradición. Y España, que tiene el país católico, tiene que entender muy bien estos problemas, porque Inglaterra, junto con Enrique VIII, se separó del catolicismo, se fue separando. Y en la sociedad moderna siempre se está discutiendo el tema del catolicismo y hay una tendencia de acusar a los católicos. Wilde y Joyce, en sus obras, también tenían crítica. Siempre querían o criticar o demostrar algo. Por ejemplo, la novela de Yveline Vaux, El retorno a Breitscheid, fue escrita para criticar el catolicismo, pero al final resultó ser apología del catolicismo, porque sus protagonistas tienen mucho amor entre sí. Es una novela del año 1945. Pero en la interpretación más moderna, vamos a ver tales novelas como Lost Child of Philomena Lee, sobre una chica, una mujer que tuvo un hijo y en un monasterio católico le quitaron al hijo y luego ella buscó a su hijo durante toda su vida. La autora es Marion Sixsmith. Vamos a ver un pequeño fragmento. Así que es uno de los temas, la religión que va a ser muy importante para Inglaterra y para Irlanda sobre todo. Irlanda, donde hay más católicos tradicionalmente y en Bretaña habrá siempre miedo de que vuelva el catolicismo. Cuando llegan los reyes de Escocia, como Jacobo I, hay miedo de volver el catolicismo. ¿Por qué el miedo? Porque las normas son mucho más estrictas que las normas protestantes. En Oxford yo conocí un monasterio católico y realmente era monasterio de reglas súper estrictas. Y esta tradición de criticar y de sacar a la luz todos los episodios negativos de la vida católica es, por lástima, es algo muy típico. Y luego está esta otra tendencia, el realismo mágico, mito o realidad. Tales autoras como Sarah Maria Griffin, que escribe la novela llamada Partes de repuesto. Partes encontradas de repuesto. Allí hay una epidemia y en la ciudad de los que sobrevivieron a esta epidemia tienen falta de alguna parte del cuerpo. Un brazo, una pierna, un ojo. Y uno de los personajes se da cuenta de que su parte mecánica, su parte de repuesto está dentro de su cuerpo y en su corazón. Y allí se pregunta si somos partes de un espacio común. Y el corazón de repuesto es un encuentro interesante. Y luego está Joanna Rowling, que tiene raíces escocesas y su personaje, Gary Porter. Este libro tiene mucha magia en todos los sentidos. Tiene magia que viene de la cultura pagana, la tradición es de los druidas. En Londres hay un sitio donde es una colina y cuentan que allí habían vivido los druidas. Así que hay mucha relación con la cultura celta, con la cultura antigua. y Joan Rowling, igual que Tolkien, puede revelar este tema mágico y antiguo. Y por eso sus novelas tienen tanto éxito y tanta magia. No podemos decir que es prosa femenina, narrativa femenina. No. Simplemente es una autora que ha logrado mostrar un mundo trascendente. Aquí no hay motivos cristianos, solo está el enigma y claro que el éxito es obvio. Voy a contrastarla con Lewis, un autor cristiano y su mundo es absolutamente diferente. Bueno, les he mostrado como un mosaico a muchos autores, muchos temas. Mi idea esencial ha sido mostrarles que hay una tendencia, un movimiento cuando una mujer primero solo aparece simplemente se hace un espacio con poder ser autora, poder ser escritora y luego allá se forman las tendencias de la visión femenina hacia su personaje y un abanico de tendencias de la literatura poscolonial, la literatura irlandesa, la literatura escocesa, todo eso nos muestra las peculiaridades de diferentes regiones y épocas de la tradición literaria británica. Gracias.